... ... ... ... ... ... ... Le quería preguntar qué análisis hace de la parte de futbolística y de la parte emocional por cómo se vio el partido sobre el final Bueno futbolística tuvimos pasaje buen y pasaje que no me han gustado para nada ... el primer tiempo Yo estuve mucho mejor, ya el segundo no me gustó de lo que veníamos haciendo y de vuelta rescato de lo emocional, fue muy lindo por el hecho de que los chicos contagian una vez más. Ojalá que no se haga costumbre en el hecho de que siempre pase algo en contra de nosotros, pero sí que acá lo más lindo es que estos chicos están representando y están defendiendo esta institución, esta camiseta como nunca. Y cuando las cosas estuvieron, o la eliminación esa, que casi algunos han dicho cosas, pero la mayoría estuvo con estos chicos y estos chicos, para la mayoría, estuvo presente y para los que no, hoy le demostraron que van a seguir luchando por esta institución. Gabriel, ¿qué te gustó del primer tiempo y qué no te gustó del segundo tiempo? ¿Y a qué se debe esto ya de los temas arbitral? O sea, te lo dije la semana pasada, ya es cansador para nosotros preguntarte lo mismo y para vos responder siempre lo mismo. Me gustó el primer tiempo como buscábamos, hacíamos uno o dos, está bien, que es verdad que el equipo rival también es un equipo bueno, que no iba a buscar, pero nosotros en dos o tres pases ya pasábamos a la última línea de nuestra ofensiva y atacábamos esa línea de cuatro, que eso es muy bueno. Igualmente ellos también, cuando al ir los dos equipos en la presión, ellos también buscaban ese jugador que estaba del lado opuesto, como nosotros también lo queríamos buscar y se hizo muy lindo. A mí no me gustan esos partidos porque me gusta más controlarlo, pero eso es lo que me ha gustado del equipo hoy y que se está demostrando ahora que cada vez que ataca ya decide mucho mejor. Que algunas cosas que tuvimos, de vuelta también ocasiones que teníamos que hacerlo un poquito más simple de lo habitual y lo que no me gustó a veces el posicionamiento cuando ellos tenían pelota, teníamos que estar un poquito mejor, pero es una culpa mía porque yo hace ya, la semana pasada no pude entrenar lo que es todo lo que sea presión, esta semana los vi un poco más cansados tampoco y esto es una culpa del entrenador. Entonces cuando vos dejas de entrenar cosas, sí que lo sabes, pero hay que entrenarlo. Entonces no lo pude. La otra semana que tuvimos, esta semana típica esa que después de la eliminación, no pude trabajar porque lo suelo trabajar toda la semana y no lo pude. Y esta, la verdad que lo vi todavía un poco cansado y no quise meter la pata para que pase algo. Gabriel, aquí Julián Martín para Rosario Deportes Radio 2. ¿Qué nos puede decir del gol de Cristian Ferreira? Lo esperé mucho porque sé lo que... Walter, ahora lo vamos a chequear, está hablando. Porque lo acompañé en este camino a este chico que no es fácil, la verdad, pero él me lo dijo cuando me conoció, que se iba a comprometer y cada vez está mejor. Una lástima, después lo otro, pero no lo debe hacer. Lamentablemente también hay que decirle a Cristian que esas cosas no las debe hacer. Tiene que pensar un poquito. Pero bueno, es joven y pasan estas cosas a veces y ojalá que siga creciendo. Yo me alegro muchísimo por él. Gabriel, buenas noches. Iván Carranza para Núbalo Mundial. Felicitaciones por el triunfo. ¿Qué importancia tiene el hecho de que Núbal haya convertido prematuramente en el partido para llevar a cabo esta gran victoria? Bueno, sí, a ver. Uno quiere que se convierta lo más rápido posible. Porque todo lo que es también te ayuda. La gente está mejor porque es así. Y después el rival también tiene que arriesgar algo porque tiene que ir a buscar un resultado que está por debajo. Y a eso a veces también te da posibilidades como se tuvo también esas transiciones rápidas que hacíamos. Pero es bueno. No significa nada, pero es bueno. Gabriel Hernán Cabrera para el T8. Uno de los principales factores positivos que tiene este equipo puede ser la adaptación rápidamente a jugar con línea de 5 o volver con línea de 4. Digo porque rápidamente el equipo se acomoda y no se le nota el hecho de pasar de un sistema al otro, ¿no? Como dije lo otro, como le tengo que decir, se trabaja. Y eso se trabajó y eso se trabaja. También lo tienen que ver porque nosotros veníamos también de partidos, muchos partidos de una línea de 3. Y la verdad que sí que el entendimiento ellos eso lo tienen porque cambian cosas, ¿no? Que cambian una línea de 3 a una línea de 4. Pero es muy bueno porque también a uno le dan esa posibilidad de cambiar en cualquier minuto, ¿no? Y también lo tengo a Juan y también a Iván que ellos cambian también de posiciones, depende el posicionamiento y es muy bueno. Gabriel, acá, Valentín Demasi, a tu izquierda, Valentín Demasi en vivo para el ET3. Preguntarte por Ian Glavinovic, bueno, muchas veces se dice que en el fútbol los juveniles hay que ir llevándolos de a poco. No sé si vos pensás eso mismo. ¿Y cómo se hace para llevarlo a poco cuando juega poco, muy poco que es titular, y juega siempre bien? Yo tengo la forma de pensar de que los chicos juveniles cuando están lo que hay que hacer es acompañarlos, ¿no? Por un partido o dos o tres. Entonces lo que hay que hacer, porque si queremos ponernos los entrenadores algo para decir, mirá cuántos juveniles, doctor, pero después si no sigue. Y también me pasó con Julián Contreras, por ejemplo, que también lo hice debutar. Después tuvo una cosa, pero está con nosotros y hay que seguirlo acompañando y hay que seguirlo acompañando. Me pasó lo mismo con Montenegro, que hizo un partido bueno, después bajó un poquito y había que acompañarlo. Lo de Ian también. Yo creo que también una de las cosas que a veces es muy... En nuestro país o en nuestro fútbol es muy difícil. A veces las necesidades te hacen cometer errores, ¿no? Y este chico venía ya mucho tiempo ya en reserva y tiene partido en reserva. Que para mí eso también es algo muy bueno para los juveniles para estar. Así que, bueno, es otro patrimonio de la casa y bienvenido sea, ¿no? Gabriel, ¿dónde hay que juntar firmas para que Andrés Merlos no dirija más a Newell en lo que resta del campeonato, por un lado? Y por otra, consultarte si... Que con muchos colegas coincidíamos que lo de hoy fue impresentable lo de este muchacho, lo de este árbitro. No sé que si coincidís... No, no tengo ganas de responderte porque... Pero dirigencialmente se puede pedir algo, digo. Pero verlos hoy fue impresentable. Es muy lindo ver a estos chicos como defienden a pesar de las adversidades que tienen. Es muy lindo la gente como los apoyo y los disfruta. No, no... Te digo la verdad, ¿por qué no te la responde? Porque no me... No sé qué decirte. Porque... No sé si estás hablando de la dirigencia, estás hablando de algo. Yo, la verdad que tengo ganas de... De estar contento un poquito, disfrutar un poquito. Entonces yo ya no me quiero meter más en lío. Buenas noches, Gabriel, acá. ¿Tenés pensado que Aguirre siga jugando por derecha o lo cambiarías a la izquierda? No, mirá, bueno... Una buena pregunta para ellos porque hoy cambiaron ellos sin ningún permiso. Y yo les pregunté y me dijeron... No, 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 Gaby, queremos cambiar nosotros. Y eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque ellos deciden y está bueno. Sí que es verdad que lo que no me gustó, pero el fútbol por eso que a veces creemos que tenemos que tener todo controlado y nada. Pero porque ese win del otro lado estaba interno. Yo lo jugué interno porque quería ser profundo a los dos centrales, ¿no? Que jugó Ramiro interno. Y cuando me cambiaron eso digo, uy, ¿ahora cómo hago? Pero, claro, jugó Brian externo y Ramiro externo y tuvieron oportunidad y está muy bien. Pero lo deciden de inicio, yo lo decido, ¿no? Que me gusta por un plan de partido. Pero después cuando ellos ven que uno está más o menos de un lado, ellos se hablan y lo cambian. Gabriel, Guiña Azul, la comisión directiva, ¿te informaron algo sobre el tema de refuerzos? No, bueno, tampoco me tienen que informar, ¿no? Pero ellos están trabajando para poder hacer lo mejor que se pueda. Tengo constancia de eso porque estoy todo el día en el predio, así que nada. Y como ya dije de las altas y eso, ellos tienen más argumentos que yo para darte información, ¿no? Gabriel, ¿qué veía en el rival con los cambios que hizo en el segundo tiempo? Quizás también de estrategia. ¿Y si puede ser que Angelo Martino, promediando el segundo tiempo, 25 minutos, le dijo que no pase más al ataque? Quizás porque había alguien por el sector derecho de Lanús. No, primero, lo de Angelo porque fijé una línea de tres con él. Como si ellos pusieran a Trunia aquí a Díaz, muy centralizado. De los dos laterales que tengo yo, bueno, el que más tiene visión de, como te puedo decir, más defensiva, es Angelo que Armando y Armando tiene un desplazamiento. Que lo Angelo lo tiene, pero Armando tiene un ida y vuelta. Entonces hice esa línea de tres con Angelo. Y después, le digo la verdad, ¿por qué lo saco a Armando? Porque ellos ponen a Costa, y a Costa es interno y no está jugando de win. Entonces ellos lo pusieron por dentro. Y a mí no me gusta estar lejos del rival. Y Armando, todo lo que es externo a interno, él sí que va, pero se siente incómodo. Por eso lo puse a Iván ahí, para que me haga de 8-8-4, 4-8. Y después, cuando ellos de vuelta me tiraron los wines, ahí puse a gusto. Es eso, por eso el cambio de posición. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. Quería pedirte una reflexión sobre uno de los temas importantes de esta semana, la situación de Gerson Mosquera. Dime. Una reflexión que tenés para decir, qué opinión lo había destacado, las ganas que tenía en el entrenamiento, luego del último partido. Una baja muy importante en mi estructura, de que cuando yo vine acá, uno de los jugadores que... que primero Horacio García, y después yo cuando lo vi, apostamos mucho, hicimos mucho, mucho, para traerlo, porque... porque sabía que tenía unas características que es difícil de encontrar, ¿no? Y también en la estructura, porque te lo digo, porque yo fantasía, o tengo una fantasía, a veces sueño, de que el posicionamiento de mi equipo iba a ser distinto a estos. Primero había que enseñar muchas cosas, pero ahora ahí me lava, ¿no? Porque jugo mucho de interno, ¿no? Es una pérdida... es una pérdida grande, porque es un chico que tiene un potencial tremendo, pero bueno, estas cosas pasan, a veces... se deben hacer mejor, sé absolutamente todo lo de Gerson como fue, con fechas, con todo. Yo también estuve, yo y el presidente, personalmente los dos, estuvimos en el caso de Gerson, hicimos todo, toda la institución, todo lo posible, y te digo qué sentimiento tengo, alegría cuando vi la sanción, porque podía ser más grande, ¿no? ¿Y qué ayudas se le da, o cómo se da el apoyo de los humanos, sabiendo de una situación tan atípica, que tiene que entrenar y estar fuera del grupo estos meses? Toda. En parte hay un reglamento que no se puede hacer, pero yo me comprometí, y encima el grupo de sus compañeros se comprometieron, bueno, se comprometieron, este grupo es así, y están, saben, nosotros sabemos, el profe sabe, todo lo que vamos a hacer, o lo que tenemos que hacer para que él esté bien, pero acá lo más importante, él se tiene que cuidar. Si yo te puedo cuidar a vos, pero si vos no tomás la decisión de cuidarte también, pero toda la contención como la tú hasta el día de hoy, de parte de la institución y de parte de su compañero, va a estar. Si se cambia, te lo diré. Gabriel, siguiendo con el tema, recién decías que tenés fechas, tenés todos los datos concretos, ¿es algo que podés compartir con nosotros? No, no soy yo quien para compartirlo, yo soy el entrenador. Pero como me involucré desde el primer día, cuando me lo dijo el presidente, dos cosas nos pusimos de acuerdo, que él iba a defender la institución, y yo me iba a ocupar de la parte humana. Igualmente el presidente también se metió, él personalmente, con cosas para ayudarlo, y yo personalmente también con cosas, pero cosas, ¿eh? Importante. Y creo que yo no, yo, aparte no me gusta tampoco hablar de lo que hago, sino, te lo quiero decir porque se estuvo, ¿no? Eso lo tendrá que decir el presidente como presidente de la institución, ¿no? Gabriel, Francisco Sera, para charla técnica, consultarte cómo viste al equipo en líneas generales y respecto al funcionamiento colectivo y grupal. Bueno, no fue de los partidos que me dejan tranquilo. No te voy a mentir porque hubo muchas cosas que no estuvimos, pero hay otras cosas que antes no teníamos y hoy se está mostrando, como expliqué anteriormente. Pero en general, si uno no lo ve, también hay que decir que es un rival complicado, un rival que tiene una calidad, un rival que también está jugando hace mucho o así, y que es difícil jugarlo. En general, estoy contento porque estos chicos hoy han ganado y se pueden ir contentos. Ahora tiene una pregunta sobre el mercado de pases. Te quiero consultar el alcance de tus funciones en un mercado. ¿Perdón? El alcance de tus funciones. Bajás nombres, los subís, depende la dirigencia, quienes vengan, quienes no. ¿Cómo es el tema ante cada futbolista, ante cada alternativa? Ya lo expliqué la conferencia pasada. El alcance de mis funciones, yo soy entrenador, tomo decisiones, tengo un grupo de jugadores al mando, tengo gente que está todo el día en el predio, de lo cual ya cada uno puede tomar decisiones. Con respecto a las altas, hay una secretaría técnica, que son los que están viendo, eligiendo futbolista. Yo en un momento ya di lo del posicionamiento, de lo que yo creo que es lo mejor para el equipo. Y ya está. Y te vuelvo a repetir, recién lo dije antes, de todas las altas, es mejor que dé más urbanos, la Secretaría Técnica o Pablo, que yo porque es él el que está en esas cosas. No sé si te quedó claro o querés saber algo más para tener algo más. No, no, la pregunta era esa, porque alguna vez habías comentado que en la gestión no te gustaba estar. ¿Cómo? Hace un montón, cuando pasó lo de Brasio García, comentaste que te tenías que encargar de lo que no te gusta, que es la gestión con cada jugador que querés reforzar. Y quería saber si Iñazú tiene el alcance de gestionar solamente, si vuelve a aportar los nombres, si él los aporta, si es algo mutuo. Vuelvo a repetir, lo dije una vez. Sí, por eso te explico ahora. Va siguiendo, es lo mismo, antes lo hacía Horacio García y ahora lo está diciendo Pablo. Sigo de la manera, porque de vuelta te voy a decir, y no por un tema de no meterme, pero a mí me cuesta, me cuesta. Sí que veo un jugador, pero bueno, acá por eso yo, a mí me gusta tener otra persona que sepa más que yo, porque si yo me quiero meter en todo y algo que yo no sé, creo que le estaría haciendo mal a la institución. Pero ya lo dije y se sigue de la misma manera que lo dije una vez. Siguiendo con el mercado de pases, Esteban Fernández, este futbolista de la Reserva de River, bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? Que es un chico joven, que viene a ser sus primeras armas. Vuelvo a repetir, todas las altas de esto, es mejor que tenga más, tiene más argumento la Secretaría Pablo que yo. Después te puedo hablar de características del jugador o algo. Características, bueno, es un volante ofensivo, es un volante ofensivo, que bueno, que técnicamente es bueno, tiene uno contra uno, le faltan cosas, tiene todavía muchas cosas para aprender y yo a mi entender necesita todavía mucho trabajo y yo siempre digo que es algo innato o algo mío, yo comparo con los que tengo. Entonces después vos ahí viendo, a ver cómo haces para que estén en igualdad de condiciones, para que puedan competir. Entonces, una vez que vos lo pongas un poquito a cualquiera, lo pones ahí, ya ahí empezás a decir, bueno, a ver cómo, a ver quién juega, quién no juega, pero bueno, sí que es verdad que necesita trabajo. ¿Lo ves como una opción de relevo de Cristian Ferreira? ¿Eh? ¿Lo ves como una opción de relevo de Cristian Ferreira? El posicionamiento, sí, hoy no lo veo. Hoy no lo veo. Tiene que todavía seguir trabajando, recién vino acá, tiene que adaptarse a muchas cosas, como lo dije, con los otros tres chicos también. Lo que pasa es que después vos tenés que ver, los otros dos se adaptaron, porque están más acostumbrados a nuestro fútbol, ¿no? Carlos está ahí ahora trabajando, trabajando y bueno, y este chico lo veremos día a día. Tiene que adaptarse a su종r diferencia, y bueno, Tiene que adaptarse a su